Hoy he descubierto tantas cosas De las horas junto a ti, las mas dichosas El detalle de una rosa, el suspiro de tu olor Hace sentir que de nuevo, está llegando el amor Hoy quiero decirte lo que siento Que quizás ya este es el mejor momento Porque clamas en mi pecho, porque me tiembla la voz Porque eres el desvelo de mi pobre corazón Solo contigo soy feliz, solo contigo soy feliz Descubro esta tarde cuando yo te vi Solo contigo soy feliz, solo contigo soy feliz Hoy me siento tan contento, porque ayer te conocí Contigo dulce amor, solo contigo Descubro que el amor, está conmigo Hoy he descubierto tantas cosas De las rosas junto a ti, las mas hermosas No tengo la menor duda, eres tu mi buen amor Te comparto esta fortuna, disfrutando de tu amor Solo contigo soy feliz, solo contigo soy feliz Solo contigo soy feliz, solo contigo soy feliz Descubro esta tarde cuando yo te vi Solo contigo soy feliz, solo contigo soy feliz Hoy me siento tan contento, porque ya estas junto a mi Contigo soy feliz, solo contigo soy feliz Quiero vivir la vida solo contigo Contigo Música ¡Gracias! 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 Hoy he descubierto tantas cosas Que las flores junto a ti son más hermosas El detalle de una rosa, el perfume de tu olor Me hacen sentir que de nuevo está llegando el amor Hoy quiero decirte lo que siento Y quizás sea este el mejor momento Porque clamas en mi pecho, porque me tiembla la voz Porque eres el desvelo de mi pobre corazón Solo contigo soy feliz, solo contigo soy feliz Después de esta tarde cuando yo te vi Solo contigo soy feliz, solo contigo soy feliz Y me siento tan contento porque ayer te conocí Contigo dulce amor, solo contigo Descubro que el amor está conmigo Hoy he descubierto tantas cosas Que las cosas junto a ti son más dichosas No tengo la menor duda, eres tú mi buen amor Comparto esta fortuna, disfrutando de tu amor Solo contigo soy feliz, solo contigo soy feliz Estuve esta tarde cuando yo te vi Solo contigo soy feliz, solo contigo soy feliz Y me siento tan contento porque ya estás junto a mí Contigo dulce amor, solo contigo Quiero vivir la vida solo contigo ¡Oh! 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 Gracias por ver el video